Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tema Fundamentos básicos de patología de piel y mucosas. Hoy veremos el tema 6 de lesiones elementales de la mucosa. Como ya vimos, en los diferentes apartados de la boca podemos tener diferentes tipos de mucosa y entonces en ocasiones tenemos la manera en que va a responder dependiendo de la localización va a responder la mucosa. El día de hoy veremos las lesiones elementales de la mucosa. ¿Qué lesiones podemos encontrar? Como ustedes ven en la primera diapositiva podemos ver lesiones desde los labios, desde la mucosa labial, la mucosa de los carrillos, las comisuras, los procesos alveolares, en la lengua, en todas las caras de la lengua, se pueden encontrar diferentes tipos de lesiones, así como en el piso de la boca y en el paladar. Y todas estas lesiones, algunas pueden corresponder a enfermedades que pueden ser autoinmunes, a lesiones que son provocadas por el mismo individuo, como pueden ser por mordedura, por fricción, por algún roce, enfermedades que tienen que ser, enfermedades también que son consecuencia o manifestación bucal, lesiones bucales que son consecuencia de enfermedades sistémicas que siempre las vamos a poder encontrar ahí. Cambios, los cambios de la lengua, siempre cuando ustedes van al médico, el médico les revisa la lengua, porque la lengua tiende a cambiar mucho respecto a la situación sistémica del paciente. Entonces, es por eso que siempre se revisa toda la boca y se pueden encontrar diferentes tipos de lesiones. En el caso de la mucosa oral, podemos observar que en la lengua, tanto en los bordes laterales como en la cara ventral, se presentan cambios que pueden ser referentes, como ya les había dicho ahorita, a la enfermedad sistémica del paciente o a la condición sistémica del paciente, que en ocasiones no es que tanto que sea una enfermedad, simplemente la deshidratación se puede ver desde la lengua. Y entonces le vamos a nombrar, o les voy a decir el tipo de las lesiones. La primera lesión, los tipos de lesión que vamos a ver, la primera es la mácula. Como ustedes pueden ver ahí la definición, la mácula es un cambio de coloración de la mucosa. Tiene tres tipos, puede ser de tres tipos, porque no todas las manchas son del mismo color, ¿verdad? Entonces, mácula es igual a una mancha. Cuando ustedes ven un cambio de coloración, están viendo una mácula o una mancha, que puede ser en la mucosa. Tenemos la mancha o mácula de tipo vascular. La vamos a, se nombran así porque son las que están más llenas de vasos sanguíneos y por lo regular son de color rojo. Los otros tipos de lesión, la otra tipo de mancha es la pigmentaria. Si ustedes recuerdan cuando vimos la estructura de la mucosa oral, veíamos que justamente en la mucosa se encuentran células dendríticas. Y así como son células dendríticas, se consideran células dendríticas, las células de Langerhans y los melanocitos. Se consideran dendríticas justamente porque tienen prolongaciones. Y en este caso, estas células dendríticas que están ahí en la mucosa oral, tienen la función de responder a ciertos estímulos con la síntesis de melanina, a veces en mayor grado. Y entonces, cuando sucede esto, vamos a tener una mácula pigmentaria. También tenemos ahí, en la definición de mácula, que también se pueden presentar máculas artificiales. Dentro de este grupo de máculas artificiales, como ustedes saben, en la boca podemos encontrar materiales como puede ser una amalgama, como puede ser un resto metálico, como puede ser cosas que el individuo pueda llevar a su boca y que se puedan incrustar dentro de la mucosa y puedan hacer un cambio de coloración. En odontología, lo que más se observa en cuanto a cambios de coloración es el cambio provocado por una amalgama, que a veces erróneamente se incrusta la amalgama dentro de la mucosa y esto hace, genera un cambio de coloración. A ese tipo de cambio de coloración de la mucosa se le llama una mácula artificial, porque no tiene nada que ver con el epitelio. Después seguimos con la otra lesión que es la pápula. En el caso de la pápula, es un aumento de volumen bien circunscrito con un contenido metabólico que va a tener un tamaño de 0.5 centímetros. En el caso de la pápula, nódulo y tumor tienen, si ustedes observan ahí, la definición es exactamente lo mismo. Y entonces, pero el cambio o la diferencia entre estas tres es el tamaño. Y al momento que nosotros llamamos a una lesión tumor, no estamos diciendo que esa lesión ya sea algo maligno, o sea, de tipo neoplásico, lo llamamos una tumoración justamente porque únicamente le estamos llamando así por el tamaño, ¿sale? Siempre aquellos aumentos de volumen que sean mayores de 2 centímetros, le llamamos una tumoración o tumefacción, que puede ser lo mismo. En estos tres recuerden, únicamente la diferencia es el tamaño. Después vamos a ver la vesícula y la ampolla. En el caso de la vesícula y la ampolla, es también considerado un aumento de volumen bien circunscrito de contenido líquido. Ojo, acuérdense que las tres anteriores tenían un contenido metabólico. En este caso van a tener un contenido líquido. Entre la vesícula y la ampolla, y al igual, la única diferencia, si ustedes observan ahí la definición, es el tamaño. La vesícula mide .5 centímetros o menos de un centímetro. Cuando hablamos de una ampolla, hablamos de una lesión de contenido líquido mayor a un centímetro. La vesícula en su interior puede tener suero sanguíneo, puede tener incluso suero y pus o suero y sangre. Entonces, de ahí va a cambiar un poquito la forma en que nosotros podemos ver una ampolla. Después vamos a ver la úlcera. En el caso de la lesión llamada úlcera, es la pérdida de la continuidad del epitelio. Como ustedes pueden ver en la imagen, el epitelio va continuo y donde pierde la continuidad, bueno, pues ya ahí pierde la continuidad en cuanto a ser lineal y entonces deja expuesto el tejido conectivo. En ese caso, bueno, pues le llamamos una úlcera. Después viene la placa. La placa es una elevación del epitelio en forma de meseta. Es la diferencia entre la placa y todas las elevaciones que vimos anteriormente es que las otras elevaciones son circulares. En este caso, la placa es plana. Por eso dice ahí elevación del epitelio en forma de meseta. Entonces, es importante que tomen en cuenta esto. Para considerarse placa, lo único que necesita es que sea plana y entonces con eso cumple con el criterio para definirla como una placa. Después viene la lesión que es una costra. En el caso de la boca, a veces no es muy común observar costras. Pero si vamos a observar costras, como ustedes vieron en la imagen inicial o en la imagen que van a estar viendo ahorita, una costra en los labios. Los labios sí pueden tener costras. En el caso de las costras, las podemos ver, hay tres tipos de costra. Tenemos a la costra hemática, que es la costra que conocemos más comúnmente como color rojo, color café o incluso hasta negro. Pero deben de saber que existen otros tipos de costra dependiendo del contenido que tenga esa costra. Si la costra únicamente es sangre, como ya les mencioné ahorita, únicamente la vamos a ver de color rojo o color negro. Si la costra contiene suero, la vamos a ver un poquito amarillenta. Pero si la costra tiene pus, entonces la vamos a ver un poquito entre amarilla, porque no nada más es pus lo que va a estar ahí. También hay suero y hay pus y entonces la vamos a ver entre amarilla y verde. Es importante que tengan en cuenta los tres tipos de costra, que es la costra hemática, la costra mielicérica y la costra purulenta. Y finalmente, también lo que vamos a ver como lesión elemental de la mucosa son las cicatrices. La cicatriz como tal se define como la regeneración de tejido conectivo después de una herida. No siempre se queda una cicatriz, al interior de la mucosa no siempre hay una cicatriz. Entonces, pero sí la podemos ver hacia los labios, hacia la región orofacial. Bueno, más bien en los labios es donde vamos a ver más la cicatriz. La cicatriz también puede ser de dos tipos, puede ser hiperplástica o bien puede ser hipertrófica. Y en el caso de la hipertrófica se le llama queloide. Y es aquella cicatriz que es muy abultada, que yo creo que alguna vez sí la han visto y la van a ver en la imagen. Bien, este tipo de cicatriz abultada tiene el nombre de cicatriz queloide. Y aquella cicatriz que nada más la podemos palpar, que la vemos y la podemos palpar, que se siente como rígida, que queda la marquita, esa nada más es una cicatriz hiperplástica. Es todo lo que hay ahí. Bien, para que quede un poquito más claro, vamos a ver unas imágenes que las están viendo ustedes en la diapositiva. Y entonces, aquí vamos a ver en la lengua, justamente vemos una mancha de color rojo. Una que está, si ustedes observan ahí, es una mácula que es color rojiza, que está en el dorso de la lengua. Y entonces a eso le llamamos una mácula vascular. Ahora vemos en el borde lateral de la lengua una mácula pigmentaria. Si ustedes observan, es de color café o marrón, que es más o menos el pigmento de la melanina. Estamos viendo en la segunda imagen una mácula pigmentaria. Y después en la tercera imagen, que vemos en la diapositiva, es una mácula artificial. Si ustedes se fijan, no está muy bien definida. Es de color casi gris a negro. Y entonces, esa es lo que define, esa es la diferencia entre una mácula vascular, pigmentaria y artificial. Nos basamos en el color para diferenciarla. La siguiente imagen es una placa, que es la placa como tal, que ya la describimos, que es una elevación en forma de meseta. Si ustedes se fijan, continúa con la misma forma de la mucosa. Y entonces, aquí, bueno, la gran mayoría en la boca, fíjense bien, porque vamos a ver después las placas en la piel. Y entonces, sí hay un poquito de diferencia entre una placa de la boca y una placa de la piel. Observen bien, ligeramente la elevación. Y por lo regular, las placas dentro de la boca las vamos a observar de color blanquecino, así como se ve ahí. Y después tenemos una imagen, deben de estar viendo una imagen de una pápula. Está en el borde lateral de la lengua. Y entonces, en ese caso, bueno, es una pápula que, a pesar de que se viera la imagen como que tiene líquido en el interior, no es una, no es una, no tiene líquido en el interior. Únicamente es contenido metabólico, es parte del mismo tejido. Eso se reconoce como contenido metabólico que tenga parte de su propio tejido. Y entonces, por el tamaño, pues la denominamos pápula, ¿no? Es una elevación bien circunscrita que se encuentra en el borde lateral de la lengua. Al igual que en la siguiente diapositiva que ustedes pueden estar viendo, tenemos el nódulo y este nódulo se encuentra en la mucosa labial. Como ustedes pueden ver, pues es de color similar al tejido circundante. Su lesión elemental, como tal lo estamos viendo ahorita, es un nódulo porque mide menos de un centímetro y esa es la diferencia entre la pápula, entre la imagen que vieron anteriormente y el nódulo. Y después tenemos esta imagen que sí es un poquito ya más grande, que está en el paladar y que acuérdense que quedamos que solo por el tamaño se llama tumoración o tumefacción. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta esto porque no estamos diciendo que este aumento de volumen sea un tumor como tal. Es tumor por el tamaño más, no por el origen o la naturaleza de la lesión. Y aquí vamos, en esta misma imagen tenemos vesículas y ampollas. Si ustedes observan, es más fácil observar vesículas y ampollas por fuera de la boca. Si las queremos observar dentro de la mucosa, a veces es un poquito complicado porque el mismo roce de la mucosa con los dientes hace que este techo de la vesícula se rompa fácilmente y entonces ya no alcanzamos a ver la vesícula. Pero esta imagen nos dice bien, nos denota aquí la presencia de las ampollas y las vesículas. Y bueno, la diferencia con las anteriores que vimos es que tienen contenido líquido. De eso pueden estar seguras que estos tienen líquido. Y la diferencia entre vesícula y ampolla sería únicamente el tamaño. A continuación vemos una costra. Esta costra es de tipo hemática. Y ahorita van a ver la imagen de la costra mielicérica. Desgraciadamente no conseguí una imagen de una purulenta. Pero bueno, la costra hemática es esta, color café. O incluso se puede observar de color rojo o color negro. Y como esta que ven en el ángulo de la mandíbula, que es la mielicérica, que la van a observar, bueno, de color amarillento, ¿no? Acuérdense que la diferencia, lo que da la diferencia en el color es lo que tiene el exudado que hubo ahí. Si fue sangre, pues es hemática. Si fue suero, pues va a ser mielicérica. Y finalmente vemos la úlcera. Las úlceras las vamos a ver, recuerden ustedes que la definición dice que es la pérdida de la continuidad del epitelio. Y entonces la vamos a ver como este cambio de coloración que vemos aquí en la mucosa labial y que nos denota que ahí hubo pérdida del epitelio y que se está regenerando con una capa de fibrina que está encima. Y finalmente vamos a ver lo que es una cicatriz. Vamos ahí, tenemos el ejemplo de una cicatriz queloide. Y una cicatriz hiperplástica. Bueno, la cicatriz hiperplástica no hay problema porque únicamente ven la marca que quedó ahí. En el caso de la cicatriz queloide, pues sí se ve, como pueden ver ustedes, ligeramente o muy abultada. Hasta aquí terminamos el tema de lesiones elementales de la mucosa bucal. Algunas se retomarán, como es la cicatriz y la costra, como dentro de las lesiones que también van a estar presentes. Como lesiones elementales en la piel, pero se retoman aquí porque también pueden estar presentes. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.